Hola, una vez más, bienvenido a Reviento Reboon F5 TCS World y es un camo de la fuerza de la inglesa FICTIONAL si tienes algún camo que promocionar mis vídeos y os lo pongo en el chat, en los comentarios, me gusta y os lo pongo sin problemas hoy vamos a hablar, antes de nada, hacer un remarque que lo puse en la edición del vídeo anterior en el vídeo anterior de la navegación TACAN, los TACAN no tienen un rango infinito como todas las ondas de radio se degradan con la distancia y si tienes montañas entre tú y el TACAN si tú estás aquí y en medio hay una montaña, no puedes tener su lectura es importante saber si hay mucha montaña y la distancia se puede llegar a tener señal, cuanto más alto, más señal vas a tener más lejos, volando en Ágeles 40 más lejos, más lejos, más lejos, más lejos más lejos, más lejos, más lejos más lejos, más lejos, más lejos como siempre de las montañas y la climatología así que hay que jugar un parámetro de 100 o menos o menos para jugar sobre el seguro sin tener en cuenta si hay montañas una vez dicho, vamos a hablar del ADF o DF Direct Finder no sé cómo traducirlo en castellano me suena ridículo entonces qué es esto de navegación AD como queráis llamarlo DF detectar una señal de radio puede ser la radio de una torre la radio de un walkie evidentemente la potencia va a ser poca pero es un emisor de radio que está emitiendo mientras está emitiendo tú puedes saber hacia dónde guiarse no vas a saber la distancia pero si vas a poder guiarse en esa dirección con lo cual es tan fácil como volar hacia él y una vez que lo sobrevuelas te vas a dar cuenta que lo tiene detrás entonces sabes que acaba de sobrevolarlo y puedes pasar a otra estación esta navegación es bastante antigua desde los inicios de navegaciones pero bueno se puede usar antes de nada voy a pausar el simulador y quiero mostraros primero vamos a usar la radio la radio la radio tiene 3500 305 205 son las frecuencias que pueden funcionar en DCS wall en F5 la función T va a ser como si fuera el valor 1 con lo cual podríamos sintonizar frecuencias de 130 120 megahercios pero son megahercios vale las estaciones DF por ejemplo esta es una estación DF y veis que es 462.0 pero son kilohercios no son megahercios entonces esto traducido a megahercios viene siendo creo que son 0,462 no, 0,462 vale entonces, ¿cómo sintonizo eso? no se puede o sea en DCS el F5 no puede sintonizar ninguna estación en Crimea y en Nevada tampoco porque no los rangos de frecuencias son tan altos que no hay estaciones para él fijaros aquí en Crimea nos vamos un poco más al norte o aquí por ejemplo aquí hay una que es de 1,2 megahercios 1,2 y lo mínimo que podemos sintonizar va a ser 100 y esto es 1,2 no falta 99 megahercios no, no tenemos ninguna o sea, no será práctico o sabemos usar el editor de misiones o la misión que nos hayamos bajado o si no va a ser una navegación que casi nunca vamos a usar con lo cual yo me he preparado aquí los torres de vigía armadas aquí tenemos una torre de vigía armada y bueno a esta le he hecho que emita la configurado para que emita una señal en 233 megahercios y va a estar emitiendo un código morse por ejemplo por ejemplo esta es de A y luego a esta de aquí que he puesto al lado porque he dicho que voy a poner la misma frecuencia a esta le he puesto bueno aquí no le he cambiado el nombre pero ya os digo que le he puesto 353 para que sea más fácil pero son megahercios la otra torre y tampoco es AC que se llama ALI aunque aquí se llama ALI y se llama ALI como diciendo que se ha adaptado y se ha ido a los megahercios tengo dos ayudas a la navegación ahora mismo estoy aquí y bueno, se sintoniza una u otra que hemos dicho que es 233 y 353 son las dos bueno, vamos a sintonizarlas y vamos a ver cómo funciona el sistema quito la pausa el avión tiene tendencia a hacer giros porque lleva una carga simétrica de un poz electromagnético y uno de humo me hacía ilusión vamos a primero el TACAN nos olvidamos de él y vamos a sintonizar la frecuencia como he dicho 233 aquí tenemos sonido porque es el mensaje que están emitiendo por radio y está constantemente si no está emitiendo un mensaje no puede funcionar no puede funcionar no puede funcionar no puede funcionar es una frecuencia ocupada por un sonido aquí abajo seleccionamos el modo DF y veis que aquí me sale ADF pero no tengo lectura porque aquí tengo que sintonizar ADF ahora en ADF ya ha encontrado quiero que lo vayáis a ver fijaos aquí la flecha de dirección se pone no está funcionando no está funcionando sabéis que siempre es la derecha y lo pongo ADF y se pone a funcionar y luego sintonizar la frecuencia 353 o 52 sí 353 bueno hay montañas por medio estamos lejos no la vimos no la vimos la frecuencia el rated no la vimos o la cara es necesario ir a la radio esta correcta vamos a dirigir a mi primer que la diferencia la diferencia 2,3,3 ok tenemos un Meta Potencia a cambiar el volumen la temperatura es el volumen de radio si nos molesta mucho pero si en el momento en que sintonizamos una frecuencia de radio vamos a hablar tendríamos que poner el volumen para escuchar a nuestros compañeros no tenemos volumen un método que se me ocurre para usar los ADF podemos usar tanto en preset como manual yo ahora mismo puedo introducir esta frecuencia le doy a la frecuencia y si le doy a la frecuencia el botón de movilización en el preset seleccionado y ahora en el preset 1 se ha guardado esta frecuencia en el preset se haído y en el preset 2 voy a conectar la frecuencia de 3,5,3 si no me acuerdo el preset 2 ahora en el preset1 en el preset clases así que esto puedo usar como WIP, puedo guardarme todos los presets como ADF y simplemente llego al ADF 1 y el preset 2 y en el momento que quiero hablar con mis compañeros, pues simplemente paso manual y uso la frecuencia que tengo con Batumi, por ejemplo, estoy hablando con Batumi y voy a comprobar mi navegación correcta me voy a poner un preset y sigo en mis 12 si quieres hablar con tu vuelo, el rumbo debe ser que esté quieto de vez en cuando hay que comprobarlo, por si a caso nos hemos pasado el ADF muy habitualmente por ejemplo, el de las referencias visuales, si voy a hacer el apelado, voy a ir haciendo el apelado esta es una manera de usarlo, lo veo bien, pero tenemos que tener en cuenta que cuando llegamos a este WP1 el siguiente radio es suficiente para poder verla, como el TACAN, que tienen que estar los dos círculos de misión con Berhan para saber que estamos en el rango de una de la otra vamos a ver si estamos en el rango de la 2 la 2 sigue sin estar en el rango, porque no se escucha y porque se ha ido por defecto voy a cortar el vídeo por edición y cuando esté cerca, vamos a ver cómo sobrevolarlo, simplemente cambia bueno, estamos llegando a cerca no sé por qué he hecho chato no sé por qué he hecho no sé por qué he hecho pero no sé por qué he hecho así que vamos a esperar un poco más del sistema ya os he dicho que todo lo que hay sólo se puede navegar punto a punto y bueno, podemos apoyarnos para navegación visual una vez llegado a este punto si por lo que fuera no tuviese como ir a otro punto podríamos decir ya está cambiando estos que ya están cerca están al lado si cambia tan rápido es que está pasando por mi derecha y efectivamente ha pasado por mi derecha entonces ya lo dejamos atrás ahora sería el momento de coger el preset 2 si esto estuviese funcionando pero si por cosas de la vida yo sé que no me va a llegar pues digo vale pues 090 una vez que llegue a este punto navegación visual una vez llegas a tal de F coger rumbo 090 sincronizar el canal 2 sincronizar el canal 2 y hasta que lo escuches o hasta el pico de la montaña más alta que haya fijaos que tengo unas cuantas montañas entonces volando en ángeles 28 es bastante alto todavía no tener lectura pues implica bastante ok entonces bueno yo cogería ya rumbo este que no tiene que ser exactamente preciso porque ya terminé con mi DF de precisar el rumbo y esto vamos a colocarlo bien porque esto está siendo totalmente irregular bueno pues la idea de navegación ADF sería esta es simplemente navegación punto a punto no puede ser punto a punto no es como el TACAN no es como el TACAN no es como el TACAN entonces bueno otro método más ya os he dicho que no se puede hacer por defecto tienes que usar el editor si queréis que os explique cómo usar el editor aunque todavía no soy el no puedo hacer tutoriales de editor porque sé cuatro cosas pero bueno en el futuro cuando ya hay muchos muchos cosas hechas pues supongo que sabré más del editor y acabaré haciendo alguna sección de tutorial de video tutorial del editor pero bueno de momento si queréis que os haga falta os lo puedo hacer en un vídeo simplemente me lo dejáis en los comentarios si no si ya os he dicho que es una cosa que apenas se va a usar está bien saber el funcionamiento básico ya sabéis cuál es poner DF aquí la frecuencia de radio y poner ADF o vais a quedar sin la radio o sea no vamos a poder hablar por esta radio ahora mismo que no estamos recibiendo mensajes pues si podríamos hablar con nuestro WITMAN pero en el momento que estamos escuchando el mensaje de la estación la frecuencia está usada así que no se podría realmente emitir en ella habría problemas entonces bueno es un sistema un tanto arcaico y que siempre que podamos evitarlo usaremos el TACAN de otra manera es lo que hay así que a falta de que lleguemos al otro evidentemente está aquí hemos es que fijaros, hay bastantes montañas no hay visión directa y aunque esté volando alto no se cumple pero ya os digo que sí tendrían que estar estratégicamente puesto o no simplemente así que como siempre os digo no creo que lleguéis a verlo he puesto el simulador en modo rápido por si acaso pero no me da a mi que vamos a tener lectura pronto y no hay sentido de alargar el vídeo más en esto así que como siempre os digo si no hay que dejar un comentario y si queréis que os promocione o alguna idea que tenga este vídeo tutorial simplemente con decirlo pues yo ya os ayudare bueno, veis, ahora ya está llegado ahora tengo la señal el canal 2 el canal 1 el canal 1 el canal 1 lo tengo detrás el canal 1 el canal 1 y el canal 2 es casi diferente no hay que ver tenemos que verlo el canal 1 el canal 1 porque no hay nada que nos aclarar solamente la idea de navegación visual de dejar todas las montañas que están nevadas a la izquierda y a la derecha el canal 1 la montaña más alta es la izquierda, es la migración visual un saludo, ser felices y no para de ver mis vídeos no olvides suscribirte y seguirme en las redes sociales para no perder las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los gracias directos a mis videos anteriores